En estos momentos hay una espermatozoide del Pablo, por ahí. Todavía no, no, todavía no. ¿No? Todavía falta. Todavía ni siquiera existe en mi sistema. O al menos que ya lo quieras tener. Hoy, hoy día. O sea, si tú quieres hoy, ya ahorita, mira, a ver. ¿Ves que estamos? Noviembre. En agosto. ¿Te gusta? En agosto. Ay, no, tengo ni como en el signo, no voy a ir. ¿Te gusta agosto? ¿Cuál es el mejor signo, Chad? Y el mejor año chino. Creo que sea dragón. Creo que sea dragón. ¿En el año de qué estamos? ¿Año de qué es este? Dejo el puerquillo. Cáncer. Dice que cáncer es el mejor signo.